Gracias a Dios ahí estamos cantándole al Señor hermano, vamos a cantar el primer canto hermanos Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Jesús, amén Entonces cantemos con gozo hermanos, gloria al Señor, ya que nos han dado media hora de cantos, gloria al Señor Cantemos con gozo hermanos Aleluya, vamos a hacer entonces hermano con el primer canto Vengo a cantarle a Dios y el segundo canto dice levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? ¿Cuántos dicen amén? No muchos escuchan allá atrás hermanos, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos cantando hermanos, aleluya Dios me diga SIPA TV Canal 14 que ya nuestros hermanos nos están visualizando en Estados Unidos, gloria a Dios Aleluya ¡Muchas expectativas en ¡Gracias por ver! 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 la mañana. Vamos a verte acá, hermanos.